¿En algún momento estaría pensando en encabezar la reunión de seguridad en esta entidad o no lo ve necesario? Lo he estado haciendo. Ya llevo como 15 reuniones en los estados y lo voy a seguir haciendo. Entonces, vamos a seguir visitando los estados para llevar a cabo estas reuniones. Señor presidente, esta información que va a dar sería periódicamente o solamente por esta ocasión. Periódicamente, sí, 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 exactamente, así es, un quién es quién en la seguridad. Porque todos tenemos que aplicarnos y cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia delictiva en un estado es porque no nos aplicamos todos, parejo, porque ayuda si el presidente municipal participa, ayuda si en ese municipio hay los policías suficientes, si ganan bien los policías, si actúan de manera independiente, si no están cooptados, ayuda si el gobernador el gobernador, diariamente atiende el asunto, ayuda si la policía estatal actúa con profesionalismo, ayuda si el gobernador, ayuda si el fiscal estatal, hace bien su trabajo, si no está inmiscuido, porque si está inmiscuido, las órdenes de aprehensión se quedan ahí. Ayuda si el secretario de seguridad pública del estado es un agente honesta y eficaz. Ayuda si la Guardia Nacional está presente, ayuda si el gabinete de seguridad del gobierno federal, el gobierno federal hace su trabajo, ayuda si el presidente se ocupa todos los días del asunto. Entonces, ¿qué es lo que estamos procurando? Que todos ayudemos. Y ayer lo plantee, que ayude el pueblo también y la gente está dispuesta a ayudar a enfrentar este problema. ¿Para ir a la Guardia Nacional a Villa Unión de manera actualmente? ¿Cuántos elementos? Porque no hay policía, hay muy poquitos. Sí, es que en todos los casos va a estar la Guardia Nacional, es un plan, se los he explicado. Nada más quiero que se tenga en cuenta que no había nada de participación del gobierno federal para garantizar la seguridad pública. Lo que había era la Policía Federal, 10 mil elementos efectivos que se tenían que quedar a dormir en campamentos, en hoteles, prácticamente no había presencia. De ahí el informe que usted va a dar de los gobernadores es muy importante porque son los gobernadores los responsables de formar a las policías. Sí, pero es en general. Nosotros tenemos un plan en el caso de la Guardia, necesitamos 140 mil elementos y llevamos 70 mil. Van a ser 266 coordinaciones territoriales y estamos cubriendo 150, porque es un proceso, porque no se trata de una convocatoria abierta porque se nos llena la Guardia Nacional de delincuentes. Entonces, es un proceso de formación, estamos cuidando quienes ingresan. Se está haciendo un trabajo profesional para tener los mejores elementos. Entonces, esto lleva tiempo, les diría que ni siquiera es un problema de falta de presupuesto. Tenemos los recursos, porque es una prioridad la protección de los ciudadanos. Tenemos el presupuesto, pero se están formando nuevos elementos, se están haciendo convocatorias para que vayan ingresando a la Guardia Nacional. Sí, 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 se fue allá y se apoyó al gobierno del estado y ahora que les informemos sobre dónde están las coordinaciones, vamos a hacer un informe general sobre el tema de seguridad, lo vamos a hacer jueves o viernes, como también un tema, un informe sobre lo que ella planteó, lo del tema migratorio, un informe completo. ¿Va a haber representantes de la sociedad civil en esta reunión? No, no, creo que no son familiares, sí.